Es un lugar donde la impunidad reina, pese a las denuncias de anomalías que ocurren en ese callejón en el centro histórico, nadie ha hecho nada para garantizar la tranquilidad de quienes allí viven. Un ambiente de drogadicción, delincuencia y enfrentamientos es el que perciben los vecinos y comerciantes de la 6ta avenida A, entre décima y once calle de la zona 1. Se encuentran atemorizados pues este lugar mejor conocido como el Callejón Tazo, se ha convertido en escenario de actos ilícitos sin que las autoridades hagan algo al respecto. Se ha convertido en letrina pública y en nido de marihuaneros, roqueros, tienen pintarajadas todas las paredes de todos los negocios. La droga aquí en el centro histórico no hay que despenalizarla, ya está despenalizada, aquí se drogan a toda hora del día. La inconformidad es grande, los afectados indican que en el lugar pareciera no haber ley, algunos prefieren ocultar su identidad pues temen ser víctimas de estos grupos. O se van a drogar en la once, se meten por aquí o se van en la décima, pero si es un problemático, nosotros los que tenemos negocio aquí son los que tenemos el peligro y tenemos que cerrar los negocios porque nos afecta. Empiezan a tirar las botellas, empiezan a tirar palos y como están drogados. Según los vecinos en el lugar no se ha escuchado nada del plan cuadrante que la Policía Nacional tiene en el centro histórico. Lo que más les preocupa es que la drogadicción y los enfrentamientos entre estos grupos cada vez son más frecuentes. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.